¡Suscríbete al canal! En este vídeo vamos a dar toda la última información con respecto a cómo se encuentran las obras del Monumental. De no mediar inconvenientes ya estaría todo listo, si bien a lo mejor faltan algunas mínimas modificaciones en lo que respecta al campo de juego y a sus alrededores, pero ya estaría todo dado para que cuando el millonario pueda volver a jugar en el Monumental, las condiciones sean óptimas para que los dirigidos por el Muñeco Gallardo puedan disputar su partido en excelentes condiciones y para que la gente que lo vea por televisión pueda disfrutar de un buen espectáculo. ¡Empecemos! Bueno, como vemos en pantalla, así se encuentra actualmente el Monumental. Esta foto la sacó un socio de River que fue al museo y en el museo se te permite dar un tour, por decirlo de alguna manera, por el campo de juego del Monumental. Monumental, claramente, por las condiciones en las que hoy se encuentra el terreno de juego, que están haciendo modificaciones, eso no es posible, pero lo que sí se puede hacer, o lo que están haciendo, mejor dicho, los que manejan el Museo River, es que la gente que haga ese tour lo haga en la San Martín Alta. Así está en este momento el campo de juego. El debut de River, o mejor dicho, el debut, por decirlo de alguna manera, el redebut de River en el Monumental, será el sábado 20 o domingo 21 de febrero, frente a Rosario Central. Será por la segunda fecha de la zona A, de la primera fase de esta Copa Liga Profesional 2021, que se sorteó el otro día el fixture. Desde el momento que se está subiendo este video, faltarán 15 días, si es que se juega el sábado, o 16, si es que se juega el domingo. Digo sábado, porque como River juega entre semana contra Racing, por la Supercopa Argentina, el día 24, es probable que en vez de jugar el domingo, que sería lógico, puede ser que River lo haga el sábado, por eso serán o 15 o 16 días. El césped está creciendo al ritmo adecuado, para que cuando llegue el día del partido, esté en condiciones. Este nuevo césped, que es 95% natural, 5% fibras sintéticas. Claramente hay que mejorar estéticamente los alrededores del campo de juego, porque no se puede ver toda la tierra que vemos en imagen. ¿Dónde estaba la pista de atletismo? Se pondrá una tela con los sponsors que auspician a River. Esta tela ya se iba a utilizar si es que River hubiera podido ser local en el River Camp, como era la idea, antes del inicio de la Copa Diego Maradona. Recuerdan que los dirigentes de River le pidieron a los de la Liga Profesional ser local en el River Camp, que es el centro de entrenamiento donde generalmente practica River los días de semana. Para cuidar el producto, dijeron ellos, una manera medio tonta de decirlo, se le negó la posibilidad a River de ser local en el River Camp, y tuvieron que jugar en el estadio independiente la mayoría de los partidos, salvo el último que jugó en el estadio de Banfield. Por lo que esa tela será la que cubra estos lugares marrones que se ven alrededor del Monumental, donde todavía hay tierra, para que estéticamente todo se vea mejor. Ya en las últimas horas, se comenzaron a retirar maderas, montículos de tierra acumulada, y otros elementos que aún estaban en lo que fue en la pista de atletismo, que se quitó por allá en septiembre, fue la primera modificación que se hizo, para que se pudiera colocar esta tela correctamente sin ningún problema. Además, todavía hay que colocar obviamente los bancos de suplentes, ahí no va a haber tela en ese lugar, pero pondrán un piso lo suficientemente aceptable, como para que no se vea mal y todo esté en condiciones, que en el momento de la salida de los equipos todo se vea estéticamente bien, de no haber problema, River saldría por el mismo costado que lo hace siempre, al igual que el equipo visitante lo hace por el costado izquierdo de los bancos de suplentes, y el árbitro lo haría por el medio, eso no cambia. Ya ha modificado el campo de juego, que es lo que brindará un buen nivel por parte de los futbolistas, la idea ahora es mejorar todo lo que tiene que ver con los alrededores, con lo que ya dijimos, para que estéticamente la gente que vea de sus casas no vea ciertos lugares llenos de tierra, digamos. Es verdad que, por ejemplo, el sitio donde los suplentes tengan que entrenar, deberá ser ahí al costadito de la cancha, y no detrás de los arcos como lo hacían habitualmente en algunas oportunidades, porque en ese lugar seguramente pongan la tela de los sponsors y no puedan en ese momento entrenar. En cuanto al campo de juego, en caso de que llueva, todavía no, obviamente no sabemos si va a llover o no ese día, pero en caso de que llueva no debería haber problema, salvo obviamente que sea tormenta eléctrica y eso haga que el árbitro tenga que suspenderlo, pero por una situación ajena al campo de juego, el césped debería aguantar sin ningún inconveniente gracias al nuevo sistema de cañerías que se instaló en el Monumental para que en caso de una lluvia fuerte no haya ningún lugar donde se junte mucha agua, como ha pasado en otras oportunidades anteriores y hasta en algunas oportunidades haya tenido que suspender ciertos partidos. En lo que respecta a la segunda etapa de las obras, que tiene que ver con la inclusión de las nuevas plateas bajas, que estarán entre el campo de juego y las plateas que actualmente están hoy en el Monumental, o sea donde estaba la vieja pista de atletismo, esta etapa, esta remodelación todavía no tiene fecha de inicio. La idea es que se puedan empezar antes de la finalización del 2021 para que den comienzo antes de que la actual comisión directiva liderada por el presidente Rodolfo Donofrio termine su mandato. Recordemos, a fin de año hay elecciones en River, todavía no sabemos cómo se llevarán a cabo, yo creo que serán presenciales, pero seguramente se hagan fuera del Monumental, luego me refiero no dentro de los salones, como se hace habitualmente, aunque puede ser que para ese momento ojalá ya todo esté normal, no lo creo, pero bueno, esperemos, ya haremos otro vídeo más adelante con respecto a eso. La idea, si bien es muy complicado de que la segunda parte de las obras se inicie antes del 2021, lo que sí se tiene planeado iniciar antes del 2021 es que el Monumental esté completamente pintado, ya le falta una pintada, a lo que Puzio Liberti hace mucho que no se pinta en su totalidad, y también cambiar la mayor cantidad de los viejos asientos de madera que sea posible, ¿no? Todos los que vamos al Monumental ya estamos cansados de esos asientos de madera, solamente pocos lugares tienen ya asientos nuevos y tiene más que ver con los palcos que con las cuatro tribunas que hay en el Monumental. La idea, si se empiezan o no a hacer estas remodelaciones, si es que comienzan, es que no afecte de ninguna manera a la participación del equipo dentro del campo de juego, el equipo no deberá volver a ceder la localía, como lo hizo en el semestre pasado, y por lo menos en este semestre River podrá jugar los nueve partidos confirmados que tiene como local, pueden llegar a ser diez, más de eso no, nueve o diez partidos River va a jugar en el Monumental en este semestre, todos podrán jugar sin ningún problema en el Monumental. Los nueve partidos confirmados son seis por la Liga Profesional, fecha dos ante Central, fecha cuatro ante Argentinos Juniors, fecha siete ante Derracin, fecha nueve ante Colón, fecha once ante San Lorenzo, fecha trece ante Aldo Sibi. Ahí tenemos seis, tres más, los nueve confirmados, los otros tres son los de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, y puede haber un décimo que correspondería a la Copa Liga Profesional, si es que River finaliza en la primera fase, en la primera o segunda colocación en su grupo, porque eso significa que los cuartos de final los jugará en el Antonio Espusio-Liberti. Bueno, ya estamos prácticamente en una cuenta regresiva para volver a ver al equipo en el Monumental. Lo que sí falta bastante, creo yo, es para volver efectivamente y físicamente al Monumental. La gente no va a la cancha en Núñez desde febrero del año pasado, se va a cumplir un año este 28 de febrero, exactamente fue el 29 de febrero del 2020, pero este año no hay 29 de febrero, así que si ustedes quieren pueden cumplir un año, o el 28 de febrero o el primero de barzo, como gusten, pero bueno, todavía no podremos ir al Monumental, pero por lo menos podremos disfrutar desde nuestras casas, ver al equipo jugar en su estadio, y no tener que alquilar otro campo de juego como lo ha hecho en el último semestre. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.